Sean todos bienvenidos a Héroes y Villanos, la columna semanal de cine de la cultura del payaso. Podríamos apodar a un joven Dennis Hopper como el niño maldito de Hollywood. Su carácter indomable, sus excesos con sustancias prohibidas, sus infernales matrimonios, su talento polifacético, sus papeles de villanos antológicos y muchas otras cualidades convirtieron a este actor a lo largo del medio siglo de trayectoria en uno de los artistas más prolíficos de Hollywood y en una de las personalidades más misteriosas. Aunque la historia diga lo contrario y se empecine en negarlo, aunque sea uno de los intérpretes menos valorados, aunque su conducta volátil lo convirtiera en un auténtico proscrito para la industria, sería injusto recordar a Dennis Hopper solo como uno de los intérpretes secundarios más brillantes. Su trascendencia va más allá y puede comenzar a percibirse a través de esa mirada profunda, intrigante e intimidante. Hopper redefinió a su paso el término versatilidad, salvando las distancias, así como un Orson Welles contemporáneo. Lideró una camada de bad boys de Hollywood surgida a mediados de los años 60. Warren Beatty y Jack Nicholson fueron dos de ellos. Estos salvajes han sido los encargados de abrirle las puertas a una nueva generación, que se sacudía el polvo de la guerra de Vietnam y que recibía con los brazos abiertos a un cine que se renovaba en géneros, temáticas, realizadores y estrellas. Hopper nació en Kansas y se formó actualmente con Lee Strasberg en el Actor Studio. Sus comienzos en el cine fueron nada menos que junto a James Dean en Rebelde sin Causa y en Gigante. Su carrera sufrió pronunciados altibajos por sus problemas con el alcohol y las drogas, lo que llevó a notorios paréntesis en su filmografía. Con un centenar de títulos que lo tuvieron como intérprete, su salto a la fama se produjo en 1969, cuando guionó y dirigió Busco mi destino. Los años 80 fueron su regreso triunfal a los primeros planos. Terciopelo azul, a las órdenes de David Lynch, nos regaló un protagónico para el recuerdo, antes de colocarse detrás de las cámaras para prolongar su carrera como director. Los años 90 lo encontraron en la compulsividad e incontinencia interpretativa y por primera vez sucumbiendo a papeles, en su mayoría de villanos, del Hollywood más comercial, un terreno esquivo para él hasta entonces. Máxima Velocidad y Waterworld se confundieron con títulos de corte independiente como The Blackout o Escape Salvaje. Los años 2000 lo encontraron a las órdenes del mítico George A. Romero, en Tierra de Muertos, y en la aclamada película de la galardonada Isabel Coixet, en La Elegida. Hopper cultivó amistades tan disímiles como las de Vincent Price y John Wayne. Se peleó con los popes de la industria y su vida fue un auténtico carrusel. El hombre que abandonó rodajes, que desconocía la diplomacia y que incendió más de un camarín. Tuvo el privilegio de dirigir a grandes actores, así como de estar a las órdenes de históricos directores. Su filmografía, tan despareja como icónica, atesora títulos de clase B que se entremezclan con films de culto como La Ley de la Calle, Hoosiers o El Amigo Americano. También grandes clásicos como Apocalipsis Now. La contracultura, el rock and roll, las drogas y la wild lifestyle fueron la filosofía de una generación a la que Hopper representó como paradigma. vivió como quiso, nadó contra la corriente, esquivó los privilegios de la fama, aquellos que lo atormentaron pero no lo vencieron. Conoció el cielo y también los infiernos. Hopper fue un ser intenso de una genialidad única que combinó genuinas destrezas artísticas con inquietudes culturales, con una pasión intacta por su profesión y con una rebeldía innata propias de los tiempos de Woodstock y el Flower Power. Se autoexilió, atravesó años de ostracismo, supo recuperarse, reírseles en la cara a sus propios demonios. Hopper pudo seguir haciendo de las suyas hasta que una maldita enfermedad apagó su incandescente luz. Un hombre que en vida cimentó su propia leyenda y fue dueño de su destino. Semanas antes de su muerte recibió su merecida estrella en el paseo de las famas de Hollywood. Pero su legado ya llevaba escritas varias décadas y algunas de las páginas más célebres del cine mundial. Dennis Hopper fue un rebelde sin causa de esos que hoy ya no existen. Soy Maximiliano Curcio y este fue un nuevo especial de Héroes y Villanos, la columna semanal de cine de la cultura del payaso. Los invito a encontrarnos en la próxima emisión. Hasta muy pronto.